Muchas veces el estreñimiento, cuando es muy agresivo, pues puede dar lugar a que el esfínter vaya con el tiempo traumatizándose. Entonces va a llegar un momento en que el esfínter está o roto o tan traumatizado que no va a tener la fuerza de contener lo que hay ahí. También, igual que como pasa en la incontinencia urinaria, muchas enfermedades neurológicas bicursan con incontinencia fecal. Pacientes que tienen partos que fueron muy traumáticos pueden darse una pseudo incontinencia fecal, que es que al parto ser tan traumático por algún trauma se crea una fístula recto vaginal. Entonces ahí la materia fecal sale por la vagina y hace pensar a la paciente que es una incontinencia fecal. Por eso digo una pseudo incontinencia fecal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!